Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro canal de Fácil en Casa. Y para la merienda de hoy, ¿qué tal preparar estas exquisitas y facilísimas galletas de limón? Muy suaves y crocantes, con poquísimos ingredientes. Así que espero que les gusten y vamos a la receta. Y para esa receta, en un bol vamos a colocar un huevo. Vamos a agregar 50 gramos de manteca, que serían aproximadamente 2 cucharadas. Agregamos 120 gramos de azúcar. Y con un cucharón vamos a empezar a mezclar estos ingredientes. Agregamos también el jugo de un limón de tamaño mediano. Y para dar más sabor, vamos a agregar la ralladura de un limón. Y vamos a seguir mezclando estos ingredientes para que se incorporen todo muy bien. Y acá yo tengo 220 gramos de harina común. Y la vamos a ir agregando de a poco. La cantidad de harina que vayamos utilizando para esa receta va a depender mucho de la cantidad del jugo de limón que vayamos a utilizar. Por eso el limón que yo utilicé es de un tamaño mediano. No muy grande porque si no tiene que llevar más cantidad de harina. Y también voy a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Agrega un poco más de harina para dar el punto exacto. Y cuando ven que la masa ya está un poco pesada es porque ya está. Y con la ayuda de una cuchara vamos a hacer bolitas. Y lo pueden hacer del tamaño que más les guste. Primero vamos a pasar por el azúcar común. Y enseguida por el azúcar impalpable. Eso hace para dar el efecto craquelado a las galletas. Y las vamos a poner en una asadera forrada con papel manteca. También las vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por aproximadamente unos 25 minutos. Y pasado este tiempo así quedaron de lindas nuestras galletas. Bueno amigos espero que les haya gustado de esta receta. Si quieren algo rico y fácil y rápido de preparar. Preparen estas galletas para la merienda. Les garantizo que a todos les van a encantar. También no se olviden de suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme tu like. Nos vemos en el próximo video.